buenos días hoy es 23 de noviembre y seguimos en el tiempo ordinario ya casi estamos terminando nuestro año litúrgico vamos a iniciar con el adviento el próximo domingo dios mediante y vamos a iniciar en esta mañana con el rezo de nuestras laudes decimos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al dios grande venid adorémosle venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron entremos y postrémonos por tierra bendiciendo al señor nuestro creador amor venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos venid aclamaremos al señor venid aclamemos al señor venid aclamamos al señor venid aclamamos al señor dándole gracias, aclamándolo con cantos. No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aún viendo mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años de aquella generación dije, es un pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Bendito seas Señor, en esta mañana que hemos despertado, queremos levantar a Ti nuestro corazón, nuestra alabanza, Padre bueno. Te damos las gracias porque nos permites este día, Señor. Hoy queremos consagrarte esta mañana para que podamos caminar en Tu presencia, para que podamos, Señor, verte en las cosas cotidianas de nuestro día. Hoy ponemos en Tu corazón, Padre Santo, todos los anhelos, los deseos que llevamos y te pedimos, Señor, que si es Tu voluntad, Tú los lleves a buen término. Hoy ponemos en Tus manos nuestro trabajo, nuestros estudios. Hoy ponemos en Tus manos, Señor, todo lo que realizaremos en esta mañana. Te pedimos la gracia de Tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos conduzca, para que sea Tu Espíritu Santo, Señor, quien nos vaya llenando de Ti en cada momento. Padre bueno, pues en esta mañana nos consagramos a Ti, te consagramos cada momento de este día. A cada una de las personas con las que vamos hoy a tratar, las ponemos en Tus manos para que sean bendición, pero también para que nosotros seamos una bendición para ellos. Bendito seas, Padre bueno, y todo esto lo ponemos en Tus manos, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Bendito seas, Padre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Himno. ¿Qué diré yo, miserable? ¿Quién me será favorable si el justo tiene temor? Rey sublime y majestuoso, si a todos salvas piadoso, sálvame por Tu bondad. Recuerda, Dios, que mi vida fue causa de Tu venida aquel día. Ten piedad. Por buscarme te has cansado, por salvarme te han clavado. ¿Será vana Tu pasión? Justo, Juez, por Tu clemencia, haz que logre Tu indulgencia, haz que alcance Tu perdón. De mis ojos brota el llanto, de mis culpas yo me espanto, oh Señor, perdón, piedad. Oh Dios santo, el Uno y Trino, llévanos por Tu camino a la patria celestial. Amén. Antífona del Salmo 1 Envíame, Señor, Tu luz y Tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía Tu luz y Tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta Tu monte santo, hasta Tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, Tu luz y Tu verdad. Antífona 2 Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Salfiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Vamos a hacer el siguiente salmo entonado. Oh, Dios, tú mereces un himno en sí. Oh, Dios, tú mereces un himno en sí. Oh, Dios, tú mereces un himno en sí. A ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las suplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes. Dios salvador nuestro, tu esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de las olas y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas, y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los tricales. Riegas los surcos igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo. Las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños. Y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Oh, Dios! ¡Tú mereces un himno encío! Lectura breve No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En este día, hermanos, el apóstol San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos recuerda que cada día hemos de procurar vivir a la luz de Dios. Pongamos toda nuestra oscuridad, todas nuestras tinieblas delante de Dios, no pretendamos esconderlas, al cabo que Dios nos conoce tal cual somos. El presentar ante Dios nuestras tinieblas no significa que Él no las conozca. Significa que nosotros las reconocemos, las asumimos y por lo tanto las presentamos ante Dios con la conciencia de poder cambiarlas, de querer transformarlas. Y por eso las depositamos en manos de Dios para que sea Él nuestra ayuda. Oye, hermanos, pues, depositemos nuestra oscuridad, nuestras tinieblas delante de Dios para que vivamos siempre delante de su luz. Responsorio breve Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Antífona del cántico evangélico De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendigamos a nuestro Salvador que con su resurrección ha iluminado el mundo y digámosle suplicantes, ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal a memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Oremos. ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Oremos. ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! Concédenos crecer hoy en tu amor a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Oremos. ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! ¡Ah, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres para que todos den gloria al Padre que está en los cielos! ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! En esta mañana, Señor, queremos pedir tu luz para que podamos hacernos conscientes de las cosas que no realizamos de manera correcta, Señor. A veces vivimos engañándonos o vivimos en la ignorancia de aquello que no obramos con rectitud. Hoy lo ponemos delante de tus manos para que tú lo ilumines, Señor, y podamos así dejar que tú redimas esas áreas de nuestra vida. oremos. ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! Pedimos por todas las personas en esta mañana que se han encomendado a nuestra oración, a nuestros amigos, familiares y conocidos. Tú conoces, Señor, sus situaciones particulares. Por todas aquellas personas que están enfermas para que si es tu voluntad les regreses la salud. Por aquellas personas que están buscando trabajo, Señor, para que tu providencia los asista en cada momento. Por aquellas personas que tienen dificultades familiares para que tu, Señor, vengas a vivir en medio de ellos. Oremos. ¡Ah, Señor, que caminemos por tu senda! Hacemos un momento de silencio para que cada uno de nosotros ponga sus intenciones particulares delante de Dios. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, Luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues muchas gracias por acompañarme en este día, hermanos, en el rezo de las laudes. Que tengan una excelente jornada y que Dios los bendiga mucho. Vamos.